Música Angopetevela le da la bienvenida y los saluda. De esta vez abordaremos una noticia que ha sido tope en estos días. El fenómeno de la erupción volcánica en la isla Cabo Verdeana del Fuego. La República de Cabo Verde es un país insular localizado en un arcipiélago formado por 10 islas volcánicas en la región central del Océano Atlántico. La isla de este país que está localizado a 570 kilómetros de la costa de África Occidental cubren un área total de poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. La isla es azotada hace algunos días por una erupción volcánica que sepultó ya a dos localidades. La erupción volcánica provocó también otros estragos como hacer desaparecer la seda del Parque Natural de Fuego e instituciones públicas, así como más de tres decenas de habitaciones, cisternas, corrales, casas de apoyo a la agricultura y una extensa área de agricultura y pastoreo. El fin de semana último, la intensificación de las erupciones volcánicas de los cuatro cráteres en explosión en Chadas Caldeiras, una aldea del municipio de Mosteiros, provocó un aumento significativo de lava en el terreno. Las llamas destruyeron totalmente las localidades de Portela y Vangueira, con aproximadamente 1.500 habitantes que fueron previamente retirados. Hasta el momento, a pesar de la vasta destrucción causada por la lava, no hay víctimas. La erupción del volcán en la isla caboverdiana de Fuego volvió a ablandar, según datos oficiales, lo que ha permitido a las autoridades locales concentrarse en la aplicación del plan de emergencia en caso de que la lava destruya a más localidades. Entre tanto, gritos de socorro fueron lanzados. Ante este problema, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, solicitó a los caboverdianos a donar un día de salario para apoyar a las víctimas de la erupción volcánica. Jorge Carlos Fonseca considera que, con el apoyo de todos, que se extiende también a la comunidad internacional, se va a aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por las lavas. Esta es la vigésima séptima erupción volcánica registrada en la isla de Fuego. Hay que recordar también que en el siglo XX acontecieron dos erupciones, ambas enchadas caldeiras. De esta forma, Angopi TV se despide y le da las gracias por su grada compañía. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.